Quien me invitó desde el día uno que me conoció, fue el mismo Rafael. ¿Qué? Y me lo decía de esta manera, por favor, tu casa es mi casa, yo no quiero que... Lo he comparado con hoy es común también, a todos los niños, ¿qué es eso? Primero respiremos, para que pase, ¿ok? Primero tengo que decir lo siguiente, ¿bien? Primero tengo que decir que yo fui una de las primeras personas que agradecí y estuve contento que mi niño tenga una familia estable, y lo recuerdan, siempre lo dije, ¿ok? Lo que sí estoy incómodo, fastidiado, por eso, mucho más tranquilo realmente. ¿Pero por qué? Porque apenas hay una crisis, o bueno, este tema que no me correspondería opinar de su vida matrimonial, porque no me corresponde, y no tengo nada que ver, o como se dice, no tienen que ver en el entierro ni mi persona, ni mi familia, de pronto comienzas a salpicar a los demás. Eso es lo que no entiendo, ¿ok? Cuando fue uno de los primeros en felicitar y agradecer que llegara la vida de mi hijo, ¿correcto? Eso que quede claro. ¿Y cómo ha fastidiado por qué? Porque como lo digo a un principio, tengo familia también, que también, como mi señora está fastidiadísima también con el tema, no porque nos afecte en algo, sino por este justo, este mensaje. Es que se deja entrever lo que la gente ha escuchado, es que él se hace cargo de todo, inclusive el colegio. Y coincido con, iba a decir, lo que dijo Brunella, Brunella dijo efectivamente, es cuando uno se separa, ¿correcto? Está perfecto la entrevista, que hable sobre sus rompimientos, sus problemas, todo lo que él quiera, y cuando tocaba el tema de los bebés, en ese caso, mi hijo, hablar de mi hijo en este momento, es simplemente, mira, ok, de los bebés yo no voy a hablar, tengo una relación muy buena con ellos, eso se mantiene entre cuatro paredes, yo voy a estar cerca si Dios desea, lo que tú quieras decir bonito, se maneja internamente, y decía, de eso no vamos a hablar, porque no es parte de este problema. Eso es lo correcto de esta entrevista, que debió ser simplemente hablar del rompimiento. No fue. Obviamente me incomoda, porque es para cualquiera, es como si mi hijo estuviera huérfano, como si mi hijo no tuviera un padre que trabaja por él, no tuviera una pensión, no tuviera una madre, entonces yo, obviamente, en ese momento quise hacer mil cosas para ubicarlo, para ubicar la situación. Entonces, Cristian, te pregunto, perdóname, te pregunto, Rafael Fernández vela por todos los gastos de tu hijo, es decir, alimentación, colegio, etcétera, ¿él está asumiendo como lo ha dejado entrever en pantalla? Eso para mí también fue una sorpresa, porque obviamente yo doy una pensión hace desde que mi hijo nació, prácticamente, donde está a cargo con su mamá el 50% de los gastos de mi hijo, que es suficiente para que él estudie, tenga donde vivir y tenga una buena alimentación, ¿me entiendes? Entonces, yo no quiero pensar... Cristian, además, todos entendemos que tiene una mamá, Valentino tiene una mamá trabajadora y un papá trabajador. ¿Por qué este señor sale diciendo como que estuviera desamparado? Efectivamente. Entonces, sí, eso fue lo que me incomodó y decirle justamente, y lo voy a decir por mi hijo en este momento, ¿no? Por mi hijo, porque no necesita de nadie, ¿ok? Tiene a dos padres que trabajan por él y siempre lo han sabido. Y yo creo que eso, eso que pasó, eso que dijo, lo pinta en cuerpo entero. Porque ningún padre y ninguna madre, Cristian, nos gusta que se metan con nuestros hijos. Siento yo, siento yo, además de todo, ha dicho muchas cosas feas, hirientes y desagradables, pero siento yo que el punto más bajo donde ha llegado Rafael Fernández es comparar a tu hijo, a tu hijo de Leonas, con odias comunes. ¿De qué estamos hablando? ¿Usted se imagina mi familia indignada, mis padres? Todavía tengo mil familiares indignados con el tema. O sea, espero, yo espero realmente que eso se rectifique, que lo explique en su momento. ¿Tu mami cómo lo tomó? Uy, lo sabes. Doña Mari. Yo justo ayer tuve un reencuentro familiar después de muchos años, 100 personas en mi familia, en una especie de compartir familiar. Y no, y solamente el tema fue eso, justamente de cómo es posible que yo permita, ¿correcto? Y yo no sé cómo, de qué manera actuar, de manera de no afectar o no empeorar la situación, porque obviamente está hablando de mi hijo en este momento. Totalmente comprensible. Exactamente, ¿por qué? Porque obviamente entiendo que tiene un problema muy fuerte en su matrimonio y tiene que solucionarlo. ¿Qué has escrito, Cristian? Lo has llamado, has pensado en hacerlo de repente y decirle, mira, ¿sabes qué? Te pido por favor, Rafael, que no te vuelvas a meter con mi hijo, porque decir que él está haciendo labor social en Hoyas Comunes, bien, lo aplaudimos. Pero decir ahora, Rafael Fernández, que haces labor social con los hijos de tu aún esposa es muy, muy va. Muy bien, te voy a responder la pregunta. El día de ayer intenté comunicarme con él justamente más calmado. No tuve suerte. ¿Por qué? ¿No contestó? Estaba apagado el teléfono, no contestaba el teléfono. No tuve suerte, ¿correcto? Pero lo voy a insistir, a no ser que yo escuche algo que diga públicamente y que para mí sea lo suficientemente tranquilo y explicado para yo sentirme mejor y sentir qué quiso decir. O si no lo va a hacer públicamente, yo lo voy a hablar, porque escúchenme una cosa. Yo siempre he sido reservado en mis declaraciones cuando he tenido algún problema con la madre de mis hijos, ¿correcto? Pero él no es una mujer, ¿correcto? En este caso muy particular es hombre, ¿correcto? Y tengo todo el derecho de hacerlo a mi forma, a mi manera. Si lo quieren ver, no sé, de repente agresivo, lo quieren ver matonesco. No lo sé. Yo creo que tienes que aclararlo. Pero yo lo que tengo que escuchar es o que se rectifique o que me diga qué fue lo que pasó. Sobre respecto a este tema que fue lo complicado, que fue lo que realmente hirió a mi familia. Hirió a su papá, hirió a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, a tu hija. ¿Qué dice tu hija de todo eso? A sus hermanos. Imagínate, mi hija no. Mi hija, gracias a Dios, últimamente no quiere estar mucho en las redes sociales y lo demás, gracias a Dios no dio el tema. Pero cuando me dijo, fue lo mismo que me dijo, papá. Pero en el colegio los niños hablan, eso, en el colegio le van a decir. Pero Cristian, también se comenta mucho que tú fuiste la piedra en el camino en esta relación. ¿Cuál era tu relación sincera con Rafael? Ese es otro punto muy importante porque es lo otro que fue que me incomodó, fue que diera entender, eso fue lo que quise explicar al comienzo, dio a entender que yo haya sido un problema en su matrimonio. Cuando yo, desde el inicio, como le digo, fue el más contento y feliz, y respeté cada pauta de su matrimonio, por más que no esté de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, como la siguiente. ¿Qué pauta? Yo no tengo, por ejemplo, comunicación con su mamá directa, hace más de año y medio. ¿Por qué? ¿Desde que se casó? ¿Año y medio? No, 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 no. Después del cumpleaños, después del cumpleaños que asistí hace dos años. 2020. A raíz de ahí, yo todo lo hablo con su nana. ¿Por qué Cristian? Porque te lo pidió Carla, te dijo no hables conmigo, le molesta a Rafael. Yo te voy a explicar para que pueda entender. Yo eso no lo entendí, no lo entendía, porque yo como padre puedo haber dicho, yo no tengo que hablar contigo nada, porque yo hablo con su mamá, todas las cosas que son referentes a mi hijo, porque es lo único que hablamos de mi hijo, con sus cosas muy puntuales y se acabó. Pero yo entendí que había un problema adentro, ¿correcto? No quise ni preguntar el problema, pero si me pone el panorama que ya no tenía el mismo número y tenía que comunicarme con Mari Carmen, pues lo hice. Mari Carmen es la nana. Mari Carmen es la nana. A partir de eso ha sido después de su cumpleaños hace dos años, ¿correcto? Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, yo he hablado con Carla de mi hijo tres veces. ¿Y es verdad? Un segundo, Mariana, cuatro veces. Y verla en persona, en persona, la vi de casualidad en un evento para un apoyo sobre el tema del cáncer. Y la vi de lejos. Y ahí no tengo mayor comunicación y ni mayor. Y yo acepté la posición. ¿Y por qué? Es sido muy respetuoso, Brunela, de cada cosa, por más que no he estado de acuerdo. Pero, Prisian, perdóname, perdóname que te interrumpa, porque es importante aclarar este punto. Porque Rafael Fernández dice que cuando ibas a visitar a tu hijo te quedabas en la casa, que ingresabas a su hogar, que irrumpía su intimidad y su tranquilidad para quedarte a ver a tu hijo. Y eso a él no le gustaba. Entonces, te pregunto, ¿está mintiendo Rafael Fernández o cuántas veces fuiste a la casa? Por supuesto que sí. Esa es otra cosa que quiero aclarar. Porque lo dijo justamente. Y sí lo dijo en la respuesta. ¿Lo dijo? A raíz, se decidió que no entrara. Yo entendía como si yo quisiera ingresar a su hogar. Le quiero hacer recordar al señor lo siguiente. Carla nunca me invitó a su casa. Nunca me dijo, venga a mi casa para paz. Nunca. Quien me invitó desde el día uno que me conoció fue el mismo Rafael. ¿Qué? Y me lo decía de esta manera. Por favor, tu casa es mi casa. Yo no quiero que, por favor, ¿qué? Porque yo estoy hablando con su mamá de esta relación. Te aleje de tu hijo. Ven a mi casa cuando tú quieras. Es tu casa. Ven, por favor. Cristian, disculpa. Siempre me invitó todo esto. Es decir, Rafael Fernández, compañero, señor en casa, se presenta en la televisión, en los medios, a decir que Cristian Domínguez irrumpía en su hogar, en su intimidad, y que eso lo molestaba, y que definitivamente era una situación no agradable para él. Inclusive, deja entrever como que Carla lo permitía. Y nos está diciendo en este momento que es un mentiroso. Efectivamente, eso es totalmente falso. Es más, de las veces que yo pude ver ingresó a su casa, a su patio, y siempre, si yo no me equivoco, nunca estuvo Carla ni Rafael. Siempre estaban los bebés con las nanas, es decir, estaban trabajando. Y cuando, y la única vez que de todas las... Habrán sido, sin mentirles, eso ha sido una época de pandemia, que yo andaba en el Chifa, estaba con mi moto, y llegaba, me decían, por favor, pasa al jardín. Una sola vez, llegaron juntos y me saludaron nuevamente. Y el mismo, y el mismo Rafael me dijo, qué bueno que estés acá, esta es tu casa. Gracias, acá están los bebés, como tú ves, también felices. Y yo hasta ahí dije, todo perfecto. Y entonces, Cristian, ¿de dónde sale esto de que él tenía celos, que era la piedra en el zapato de la relación? Eso fue cuando yo escucho la respuesta, digo, perdón, pero si todas las veces, o fue de repente, como se dice, en el momento que hizo encantarme, a mí también, me dijo, un hombre muy seguro, muy señor, cuando tú quieras, yo digo, qué bueno, espectacular. Inclusive, mi señora me decía, oye, qué chévere, qué chévere que tengas esa relación, perfecto. Y también se extrañó, cuando yo ya no, o sea, cuando ya pasó, cuando pasó el cumpleaños de mi hijo, y yo dije, acá hay un problema, entonces yo dije, nunca más ingreso a la casa. Cuando te dice, para que quede claro, nunca más hablas con Carla, sino que vas a coordinar todo sobre tu bebé con su nana. Ya no hay comunicación y cambia el teléfono. ¿Quién te informa? Y a mí nadie me dijo, por si acaso, chacho, ¿quién te informa eso? ¿Carla o Mari Carmen? ¿Quién te dice, nunca más vas a poder hablar con Carla directamente? Eso lo iba a decir, a mí nunca, nunca, ni por Mari Carmen, ni por Carla, obviamente, ni por nadie, me dijeron, Cris, un segundo, a partir de ahorita, por su acasito, usted no va a ingresar. Mentira. A mí nadie me dijo que no ingresara nunca. Cuando yo siento ese cambio, en ese momento yo... Pero ¿cuál es la persona que te dijo que ya no podías hablar con Carla por teléfono? ¿Él se dio cuenta porque cambió de número? No, no dijo, cambió de teléfono y comenzó a hablar solamente con Mari Carmen. Me dijo, Cristian, con Mari Carmen, es cualquier cosa con el bebé, conmigo, porque ellos están trabajando. ¿Y alguna emergencia de tu bebé no podías coordinar con él? Ahora vamos a ese punto. Porque es chiquito todavía. Para terminar, esto es un tema muy importante de una emergencia, pero para terminar esto, a mí nadie me dijo, ¿sabes qué? No puedes ingresar. Yo solamente a sentir ese cambio. Lo que hice fue, nunca más ingresé a esa casa. Ahí recogía a mi hijo en la puerta y me lo llevaba. Listo, eso fue. Y con el tema de emergencias, hasta en eso, yo tampoco lo entendía. Mi hijo estuvo en emergencia dos veces. Yo he corrido a verlo en esas dos veces. Hasta más veces realmente, pero yo he podido dos veces. Y esas dos veces tampoco encontraba a causa. Quien yo tenía que hablar en ese momento era con Rafael. O sea, es decir, a emergencia llegué yo y también llegó Rafael. Rafael. ¿Y no te pareció raro que no llegue Carla? ¿De repente él no quiso que vaya Carla para no encontrarse contigo? Hubo una oportunidad, una oportunidad, hubo una oportunidad que yo... No, porque es muy extraño, perdóname, Cristian, porque de verdad a mí me llama la atención. Eter, somos mamás. Yo estoy pensando en la psicoraptecta, hable, porque digo, ¿cómo? Si tu hijo está en urgencias, evidentemente la mamá está ahí de cabeza. Es extraño que no vaya Carla y vaya. Hubo una sola oportunidad que se puso grave mi hijo y yo corrí a la emergencia, correcto, porque me llama Carla, me dice, el bebé está mal, corre. Yo salgo de la radio y yo voy para allá. Eso fue una oportunidad. Yo voy, correcto, ingreso, como estaba en radio de noche, a mí lo atendieron, me dieron la explicación, todo, entonces yo salgo con el bebé, pero antes de que yo ingrese para recibir la disfrazación del doctor de lo que había pasado, el que ingrese es Rafael. Y yo supuse que Carla todavía no llegaba. Entonces dije, perfecto, me quedé conversando con él en un momento, hablamos un poco del tema, muy cordialmente. Esto, ojo, quiero decir una cosita. Mira, esto de la incomodidad, para mí como para ustedes fue un balde de agua fría, porque en ese momento conversamos acá, en todo chévere, sí que está perfecto. Cuando me, yo ingreso por los resultados, salgo, Rafael estaba esperándome afuera, le cuento a él lo que, por favor, comunícale a Carla que es esto, 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 esto. Estoy saliendo de la clínica y Carla está en el auto. No, la psicoterapeuta. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente, miren, un segundo antes de que vaya cualquier cosita. Miren, para que quede claro, tanto respeté, a mí me importa tres pepinos cómo manejaba su relación, ¿correcto? Yo, con que mi hijo esté feliz, esté tranquilo, excelente. Yo en este punto no me voy a meter. Lo que yo sí me voy a meter, aparte de lo que dijo mi hijo, es que ahorita que tiene el problema y yo he respetado todas sus pautas, salga y quiera, con una respuesta ambigua, dar a entender que había un problema o que yo tenía algo que ver en su rompimiento. Y yo no tengo vela en el entierro, se lo dije a él, a ella no, perdón, se lo dije a ella, hablé con Carla, le dije, yo no tengo... ¿Cuándo has hablado con Carla? Lo he hablado el día de, el día de, el día sábado, hablé con ella. Ok. Ella le dijo... Después de la ruptura, es decir, después de la ruptura, Cristian, tú llamas a Cristian, ella te escribe, perdona, a Carla, ¿cómo resulta? Yo no me enteré de la ruptura en el momento, pero creo que fue de noche, yo estaba trabajando. El comunicado es el viernes, ¿no? Claro, yo estaba trabajando, yo estaba en Arequipa. Ya, el sábado. Me llama el día después de la ruptura. Carla te llama, después de dos años. No, me llama Mari Carmen. Ok, te llama Mari Carmen. Hablo con Mari Carmen, me pasa con Carla y me dice, bueno, ¿te has enterado del tema? Hay un tema, no me he enterado, coméntame. Me comentó, le dije, perfecto. Pero, ¿cuál era el motivo de su llamada? Era decirme, Valentín no te necesita más que nunca, tengo unos problemas que tengo que solucionar, así que necesito que Valentino estés con él más tiempo. Yo le digo, justamente le digo, yo llego el domingo, el domingo voy a estar en Lima, porque viajo a Cusco el lunes, y me lo llevo Valentino, que esté conmigo el domingo. Ese fue el motivo de la llamada, dame como que le dé todo el respaldo a mi hijo. Entonces, antes que me cortaran ese tema, por favor, lo que a mí me incomoda, eso fue lo que me incomodó, que quiere dar a entender con una respuesta ambigua que yo tenga algo que ver con su rompimiento. Entonces, lo dije a ella, en ese momento, y se lo vuelve a decir, ayer otra vez. ¿Y cómo tomaste? Un segundo, sí, déjame decirlo. Le dije ayer, justamente, le dije, yo quiero que esto lo aclales de una vez. ¿Por qué? Porque yo no tengo verdad ni el entierro, nunca le he tenido, nunca he tenido problemas en tu matrimonio. Yo tampoco tengo problemas en los míos, así que tú, González, a conversar, lo solucionas, porque yo no tengo nada que ver. Pero no me metan. ¿Por qué? Porque, claro, porque no estoy solo, porque tengo familia. Claro, Pamela, ¿cómo se siente? ¿Cómo le va a gustar esto? La señora está incómoda por esta demostración con los hijos, con los bebés o con Cuarentino. Está incómoda por eso. Cristian, ¿y cómo tomaste el hecho de que Rafael Fernández dijera que va a crear un fideicomiso para que los niños estudien? Cuando habla de los hijos de Carla, evidentemente, habla de los tres. Tú te enteras de que van a cambiar a tu hijo de colegio, le saben, otro colegio, le llevan a un colegio mucho más caro. En algún momento compartieron esta información contigo y te dijeron, ¿sabes qué, Cristian? Vamos a llevar al niño a un colegio más caro. Y, finalmente, lo del fideicomiso que ha promotido. Por supuesto que sí. Para el tema escolar, justamente, eso ha sido ya hace más o menos más de un mes y tanto. Fue una de las pocas comunicaciones con Carla, como le digo, en un año y medio he tenido cuatro o cinco por teléfono con ella. Y me dijo, justamente, voy a cambiar. Y me comunicó lo del colegio. Este año los cambiaron a los tres. Sí, me comunicó en el colegio que me iban a cambiar por comunicarme, que seguramente te van a llamar o seguramente para que voy a salir al colegio con Osirro y todo lo demás. Perfecto. Le dije, perfecto, está bien. Si están tus posibilidades, si todo está perfecto. Sí, todo está perfecto. Todo está cuadrado, todo está bastante coordinado para que no haya ningún problema y cambiarlos. Y acá, para que sea tan sincera la cosa, que acá no hay un tema de que hay que aumentar más dinero o que la pensión tiene que cambiar. Mentira. Y me dijo, todo está igualito, sino que me he dado cuenta que estoy gastando casi lo mismo porque el colegio anterior era muy lejos. Entonces, sumando un poco eso, perfecto. Le digo, excelente. Le digo, sí, es un tema de educación, conmigo cuenta. Excelente. Así como cuando decían de que se lo iba a llevar a Estados Unidos a estudiar, le dije, conmigo también cuenta porque me parece excelente. Correcto. Eso fue la... Sí me comunicaron. Entonces, para mí el tema este de que el fideocomiso y el fondo escolar... Para que no se queden desamparados. Claro, él va a poner un fondo, un dinero para que estos niños no se queden desamparados y entonces cuando tengan que estudiar en la universidad a los 18, de ahí agarren. O sea, él va a seguir ayudando esa parte. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te puedo decir al respecto? O sea, por eso le decía hace un momento. Yo quiero que me lo explique y si no me lo explica directamente, espero que salga a explicarlo y que sea totalmente convincente para yo de repente cesar y decir, ok, con tu respuesta me quedo tranquilo. Cristian, tú has hablado como corresponde y como debería ser, has hablado respecto a tu hijo, pero también los mayores hijos de Carla Tarazona y León, tú los criaste, les diste amparo y también viste por estas criaturas que hoy en día definitivamente sí tienen a su madre, pero al parecer tienen a un padre ausente. Sin embargo, yo quiero preguntarte qué opinas efectivamente también acerca de lo que dijo este señor de los, de la olla común y que lo comparó como que estuviera haciendo una labor social. Leonard León, a propósito, Etel, tenemos las declaraciones y se pronuncia Leonard León, espero que diga algo bueno, la verdad, porque de Leonard esperamos cualquier cosa. Dice, bueno, Leonard, mire cómo responde el Leonard León, dice, eres tan asto que no piensas en las consecuencias de tus palabras y que psicológicamente estás afectando a niños. ¿Qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara? Cuando alguien quiere hacer una obra de bien, no anda divulgándolo. Y esto pasa, Leonard León, ¿sabes por qué pasa esto? Porque tú te descuidaste de tus hijos, porque te has hecho indiferente y desgraciadamente estás haciendo que tus niños caigan en la boca de personas como Rafael Fernández, que hoy en día al velar por ellos, como ha querido, en primera intención, lo compare como una obra de bien social. Así es, no podemos comparar a Cristian Domínguez, que ha sido un buen padre desde el primer día contigo, Leonard. Ahora, yo quiero pedir algo porque yo recuerdo el comunicado de Carla Tarazona diciendo que, por favor, la prensa y todos tengan respeto además por los niños. Creo que ha aclarado el tema de Cristian, que tiene que, de hombre a hombre, hablarlo y lo va a hablar porque te ha llamado Rafael y no lo has contestado y vas a seguir buscándolo. Quiero preguntarle a Lisbeth Cueva, ¿qué estamos viendo? Es decir, las pautas cambiaron, como dice Cristian, respetó, porque a él le convenía. Además, si quería de todo corazón que el nuevo matrimonio de la mami y de su hijo funcione. Él tenía que conversar todo con una tercera persona y cuando iba a emergencias, pues aparecía este señor que ha declarado. Rafael, ¿qué opinas de todo esto? Mira, este tipo de personas, lo he visto en otros casos, donde lamentablemente buscan tener el protagonismo de una situación. Hemos visto señales e indicios de que busca minimizar, minimizar para él sentirse de alguna u otra manera con poder. Pero cuando ve que esa persona no es tan mínimo como él lo pensaba y empieza a demostrar que es una persona capaz, entonces empieza a sentir como que un tema de temor, ¿no? Ah, no, entonces acá no me conviene y hago un cerco, un cuidado. Entonces, de alguna u otra manera hay personas que actúan de esa manera. Incluso él, creo que por ahí mencionó, ¿no? Ella estuvo cambiando, ella se empoderó más, mucho más trabajo. Como que lo hubiera rescatado. Exacto, empezó a figurar ella más. Entonces, hay hombres que cuando se sienten o empiezan o creen que se sienten minimizados u opacados, empiezan a, digamos, a retirarse poco a poco lentamente. Acá hablamos algo muy claro que siempre lo hemos repetido. Victimización, justificación, manipulación, control y culpa. Acá se cumple todo esto. Y acá hay que agregar el salvador, porque parece que este hombre es el salvador de todo. De todo, de niños, de esposa, de... Bueno, a mí me habían dicho, a mí me habían dicho que Rafael Fernández quería postular. ¡No! Ahí, ahí, ahí quería ser político. Gracias por ver el video.